Las autoridades de policía avanzan en la investigación que permita establecer el móvil de la balacera registrada al norte de la ciudad y que deja dos personas muertas si un transeúnte herido. De forma preliminar, se conoció que en el lugar de los hechos fue asesinado Miguel Ángel Pana, conocido presuntamente con el alias de Toyo. Lo único que se puede establecer hasta el momento es que son oriundos del departamento de La Guajira, llevan acá aproximadamente tres días y se encontraban haciéndose un procedimiento estético en este sector de la ciudad. Testigos del atentado señalaron que una vez impactado Miguel Ángel Pana, los escoltas se enfrentaron con los sicarios, quienes huyeron del lugar de los hechos sin ser capturados. Se están haciendo unas revisiones de los videos porque gracias a la tecnología y a la acogida que tienen estos medios, hay unos videos que permiten hasta el momento ver el rostro de las personas que cometieron este hecho, que se lamenta. El herido recibe atención médica en la clínica Altos de San Vicente.